Este 9 de agosto se realizó la entrega de 80 kits alimenticios y de higiene a 80 adultos mayores del Cantón Portobelo, esto con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables del Cantón. Sí, esto es un trabajo en conjunto con las demás organizaciones que hacen parte y trabajan aquí en la comunidad y también por el espacio que nos está brindando la alcaldía en este momento, entonces es un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. La gestión ha sido realizada por la Cooperación Internacional para los Migrantes, GTRM, Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Convenio con el GAT Municipal. Nosotros estamos trabajando en todo el país, nuestro punto focal de trabajo es el sur del país, entonces básicamente estamos en lo que es el oro. El mensaje siempre es concreto y claro, estamos trabajando por ustedes y para ustedes, para la población más vulnerable, con las personas que están más necesitadas, las familias y la sociedad, no solo ecuatoriana, sino también de las poblaciones que vienen en tránsito, que son personas de otros países que vienen con muchas necesidades, estamos abiertos siempre a ayudar en lo que podamos. De esta manera las autoridades del Cantón en conjunto con entidades internacionales, privadas y públicas, trabajan por el bienestar de los más vulnerables. Gracias por ver el video.